El fútbol, después de mucho análisis, mucho esfuerzo, ha logrado conformar una buena subcomisión con referentes suficientes para encarar la actividad. En eso está empeñado Eduardo Inmoff, que va a ser el vicepresidente de la subcomisión, Mariano Rolfo como secretario y Ariel Raminelli como tesorero y Edgardo Truco como protesorero. Más un grupo de unos 20 colaboradores que se han anotado para participar de la actividad. Así que ese primer paso está dado. El segundo paso fue dedicarnos a la parte técnica. En tal sentido, se logró renovar el contrato del señor Carlos Trujet, que nos satisface realmente de manera muy fuerte, porque teníamos un vínculo de relación deportiva y amistosa muy fuerte, reitero. Así que es una satisfacción enorme volverlo a tener con nosotros en esta difícil temporada que vamos a tener. Nos vamos a manejar con un presupuesto muy austero, para que tengan una idea, va a estar por debajo de lo realmente gastado el año pasado. Así que con la inflación más una rebaja del presupuesto, quiere decir que vamos a tener un presupuesto realmente austero. La base va a ser algunos refuerzos, más los jugadores de la Liga Rafaelina, quinta división y sexta división, donde tenemos chicos que están andando muy bien en la Liga Rafaelina. Ustedes han visto los últimos resultados, son realmente auspiciosos y con ellos nos vamos a fortalecer. Ayudante técnico, perdón, me había olvidado, José María Rolfo, que a su vez es coordinador deportivo de la institución desde hace un par de años. Primero quiero destacar que me siento muy contento de estar en este club, que me ha renovado las ganas, creo que como nunca tengo una enorme ganas de comenzar a trabajar, sobre todo por el respeto que he recibido. Y con respecto al trabajo, comenzamos mañana, si bien ya la base del plantel viene trabajando, porque es la que constituye hoy el equipo de Liga, al que le vamos a agregar seguramente los jugadores necesarios y en la medida en que no nos escapemos del presupuesto, porque ahí Rolfo me tiene cortito, ¿viste? Con el presupuesto, y bueno, la idea entonces es potenciar lo que tenemos y no quejarnos de lo que falte. Así que esa va a ser un poco la política, la idea. Y bueno, me gusta a veces estar en situaciones no muy... donde sobren los recursos, ¿no? Me sé manejar en ese aspecto y esperemos conformar un equipo competitivo que seguramente el primer objetivo va a ser poder mantenernos, porque mantenernos me parece que junto con la idea general que existe en cuanto a potenciar divisiones inferiores y cada vez promover a más chicos, yo creo que el tiempo nos va a jugar a favor en la medida que podamos soportar la presión, digamos, por la posición de este campeonato en la cual hasta el último golpe que nos dieron fue que los últimos tres descendidos del Nacional B vinieron a la zona nuestra, ¿no? Por lo tanto va a ser complicado, pero te vuelvo a repetir, no me quejo, yo creo que estamos en condiciones de poder formar un equipo competitivo y promover a algunos chicos que vienen asomando con muchas posibilidades y bueno, trabajar y nos quedan 40 días que van a ser muy importantes. Bueno, nosotros hemos quedado un poquito desguernecidos en el fondo, ¿no? A tal punto que la Liga por ahí juega con algunos chicos de Caso Romminelli que no son de su posición habitual. La primera idea será poder mantener a Del Greco que tiene una propuesta que puede ser superadora de lo económico pero no de lo deportivo, así que hay que tratar de convencerlo que se quede. Podemos improvisar o no, porque el sector derecho lo ha hecho muy bien Guzmán, una alternativa, lo tenemos a Gaby Correa que también está en el grupo, que esa posición está cubierta. Mañana va, por lo menos si no hay noticias de un momento y me falla, va a comenzar con nosotros una etapa para poder observarlo desde lo físico, no desde su trayectoria que es brillante, que es un jugador como Juan Sabia, que hace 5 años fue campeón con Argentinos Juniors y capitán de su equipo, o sea que es un jugador que sería ideal en la medida que lo encontremos bien desde lo físico, sería un jugador estupendo. Ojo que lo hago público porque no tengo demasiado para esconderlo, porque ni siquiera creo que ni al presidente se lo comunicamos. Y después tenemos la ida de Gauna, nos desvistió un poquito sobre el sector izquierdo, yo tengo mucha expectativa con el chico Tevez, que tiene que crecer, a lo mejor para el arranque necesitamos un... Después en el medio estamos bien, tenemos a Vedra, si Guzmán nos hubiese gustado poder conservar la permanencia de Sánchez, que fue una idea desde el principio poder conservar la base del equipo del año pasado y ver si lo podíamos mejorar, pero bueno, no se pudo. Después tenemos chicos que lo están demostrando en la liga, yo tengo muchas expectativas con darle un poco más de continuidad a Caso Rolón, al chico Sánchez, que lo dejamos el año pasado, tienen que convencerse de que pueden un poco más y no simplemente destacarse en la liga, ¿no? Así que seguramente traeremos un par más de jugadores.